Yo no he tenido hermanos varones, pero si los tuviera, preferiría que fueran mayores que yo. Más que nada para que rompiesen el hielo, para que abriesen el camino o para que se partiesen la cara por mí. A mi siguiente invitado le ha tocado ser víctima y verdugo de su propia condición. Él vivió la gloria y la desgracia, todo a la máxima potencia. En un momento dado tocó el cielo con sus dedos y aún está saliendo de su propio infierno. Hoy hablamos con un cazador cazado. Hoy le hago yo de hermano mayor. Pedro García Aguado. Risto Mejide. Quizás mejor haber traído un... ¿Un bañador? Un turbomarca paquete de esos. No, calla, calla. Me dejas en evidencia. No, no, no vamos a meterlo por ahí. Mira. Lo volveré a hacer. Qué bueno, oye. ¿Qué te parece? Eso me lo... Bueno, lo llevo grabado a fuego desde hace 11 años ya. ¿Se puede prometer algo así? Eh... Se puede prometer, pero comprometerlo solo no basta. Hay que hacer muchas cosas para no volverlo a hacer. Joder, ya me estás dando coaching, ya me estás haciendo coach. Venga, bien. Qué bien. Además, color verde, esperanza, ¿no? Eso es. Sí, sí. O pizarra de cole, depende de cómo se mire. Pizarra de cole. Yo, mira, también en el cole tenía que escribir estas cosas. ¿Sí? Sí, era... Era muy rebelde. ¿Ah, sí? Muy rebelde. No malote, pero sí rebelde. Yo creo que como no me iban bien las cosas en el colegio y en casa tampoco estaban las cosas muy bien, pues una manera de llamar la atención. ¿Qué tenía tu casa? ¿Qué tenía tu entorno familiar para que tú salieses un chaval rebotado, un chaval rebelde? En casa las cosas iban bien. Para mí iban bien. Tenía una familia perfecta, iba un colegio perfecto, pero de la noche a la mañana algo ocurre en mi casa. Se divorcian mis padres. Además, no se divorcian de una manera amistosa, sino que se divorcian de una manera complicada. ¿Qué edad tenías tú? 12 años. No quiere decir que las personas o los hijos de padres divorciados tengan que desarrollar problemas con el alcohol y las drogas o sean rebeldes, sino que yo no asimilé bien la separación. ¿Por qué empezaste en la droga? Pues mira, no lo sé. No lo sé. Yo empecé por azar. Empecé con alcohol, con droga legal, como empieza la mayoría de los chicos de este país. Mi padre tenía una tienda de deportes, como no podía atenderme, yo me quedaba a comer en un bar de obreros. Comía menú, sentaba con gente mayor. La gente mayor bebía cerveza, cerveza con gaseosa. Y yo empecé a beber cerveza con gaseosa. Pero no empecé a beber una jarrita. Yo ya me bebía un litro. Y salía normal. Desarrollé tolerancia muy pronto al alcohol. Rápidamente mi cuerpo empezó a asimilar esa agresión y no me afectaba tanto como podía afectar a otra persona. Porque tú mientras seguías siendo deportista de élite. Ahí empezaba a ser deportista de élite. Yo todavía no había sido deportista de élite. ¿A qué edad empezaste a entrenar? Yo empecé a entrenar muy jovencito. Empecé a hacer natación porque mis hermanas eran nadadoras. Entonces las llevaban a nadar y me tiraron a mí a nadar con ocho años. ¿Y enseguida despuntaste o fue un camino largo? Enseguida. Enseguida. ¿Quién te descubrió? Mariano García. Mariano García fue y será siempre el entrenador al cual yo le debo todo. Le debo mi falta de autoestima en algunas ocasiones. Le debo mis frustraciones, le debo mi afán competitivo y luchador y tenaz y perseverancia. Se la debo a él. O sea, era un tío que no tenía unos manuales de como se dice ahora, ¿no? De que los niños no se traumaticen, hay que cuidarlos, tal. Con Mariano era salías adelante o salías adelante. Y si no, te ibas. Era bestial. ¿Qué os hacía? Frases del tipo, Mariano, que no tengo gorro. Es que era muy bestia. ¿No tienes gorro? Yo he tirado gorros para todos. ¿No has cogido gorro? Pues coges, te pones una polla, te la pintas de blanco en la cabeza y te pones a jugar. Chaval, es de ocho años. Ganamos el primer mundial en 1987, primer mundial junior. Y ahí nos ficha el seleccionador nacional de entonces, Tony Steller. Y se la jugaron. Dijeron, vamos a mezclar a estos tíos. Vamos a poner el Sein catalán, la forma de hacer catalana, con la chulería de estos tíos. Y salió magnífico. Salió increíble. Yo, quince días antes de esa Olimpiada, estaba expulsado del equipo. Le confesé a un seleccionador, no sé si era croata, croata Matutinovich. Draga. Draga Matutinovich. Que yo, además de salir por las noches, pedía ayuda. Yo ya con el 92, con 22 años, yo ya pedía ayuda. Yo dije, necesito ayuda porque yo cuando salgo de casa no sé volver. En plan coña, ¿no? Es muy divertido. Muy divertido, ¿no? Pero es que no sé volver porque cuando me emborracho, como no me gusta la sensación de estar borracho, tomo una droga ilegal que se llama cocaína. ¿Esto lo confesaste delante de todo el equipo? Delante de todo el equipo, sí. Tú delante de todo el equipo, un día te plantas y dices, hola, ¿qué tal? Yo consumo droga. Claro, pero me enteré de una cosa. Yo me enteré que en Barcelona 92, si alguien daba positivo, en cualquier especialidad de equipo, no echaban solo a esa persona. Ahora sí, ahora te retiran a ti y el equipo sigue. Sino que todo el equipo se vería perjudicado. Ostra, a mí me vino como una cosa de la conciencia, ¿no, tío? A ver, tío, son tus excesos, no lo controlas. Tú imagínate, la cocaína yo no la tomaba nunca para jugar, pero si te vas de fiesta y te tomas 5 gramos, que eran las cantidades que tomaba yo, en 3 días me podían hacer un control de orina y salir. Esos 15 días tuve que entrenar solo con el equipo junior que estaba entrenando para otro torneo, pasando controles antidoping secretos, que me los pagaba yo, además, claro, porque era mi responsabilidad y aprendí cosas que luego me sirvieron. Oye, el día antes yo estaba a cero, no había tomado nada, me metieron en la habitación de los entrenadores para que no me escapara por las noches y pude ir a la Olimpiada. Pero entonces tú llegas en el 92, lo que decíamos, te vuelven a aceptar, sales en esa ceremonia inaugural. Salgo a la ceremonia inaugural, todo el mundo muy contento, y, bueno, juego a la Olimpiada en mi vida. ¿Y entonces llegas a la semifinal, aquella en la que marcas 3 goles? Ya, sí, 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 brutal. Y tal, la gente se vuelve loca, España se mete a una final olímpica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Luego en la final meto 3 goles. Y luego ya los italianos ahí, yo lo digo, y Manel también lo sabía, Manel Estiarte, que para mí es el gran capitán, tenía más oficio que nosotros, nosotros éramos una panda de cerebra, que llegamos allí por orgullo, por fuerza, pero una final olímpica y para la final olímpica hay que tener oficio. Y los mamones de los italianos nos ganaron por oficio. Porque teníamos al mejor puerto del mundo y teníamos 3 italianos que en aquel momento, el water polo, tú ves mucho la cara del contrincante y dices, este tiene miedo, este no va a lanzar. Y si lanza, tenemos ahí a Jesús. Y metieron el gol. Y nos ganaron de un gol en la prórroga, en la tercera prórroga, me parece. Estuvisteis a punto de empatar, además, ¿no? Manel Estiarte a punto de empatar, no, con un palmeo de Mickey, desde fuera. Es que hasta el último momento. Cuando te intentas, pero no te hagan, cuando te empatar, cuando te tengo lo que quieres, pero no, con So tired but you can't sleep Stuck in reverse And the tears come streaming down your face When you lose something Éramos un equipo brutal Habíamos entrenado tantas horas con el de cero bravo que el del corbata Nos subía Andorra a correr ocho horas Entrenamientos con unas camisas, con unos cinturones lastrados Y decía, pero esto que es Entrenamientos militares, era todo mental Aquel tío nos llevaba al límite Subía 23 tíos y bajaban 13 de Andorra Los demás se morían por el camino, te lo prometo Y aquello con lo de Mariano, con lo de Dragan Yo creo que aunque yo tenía mi doble vida Era mi válvula de escape, el consumo Siempre relacionado con el ocio, con la fiesta, lamentablemente Yo llegaba a lo mejor que no había dormido Me tiraba al agua, ya tengo que entrenar Pero siempre me ponía el listón muy alto ¿Qué genera eso? Mucha insatisfacción 92, olimpiada perfecta 96, yo ya voy sufriendo En la olimpiada del 96 voy sufriendo Ganamos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no disfruto tanto como la del 92 jugando. ¿Por qué? Pues porque yo ya no me veo bien, capaz, físicamente. Los excesos a mí me van mermando. Pero como tengo eso que me inculcó Mariano de pequeñito, digo, yo tengo que sufrir aquí. Yo si la cago, tengo que dar la cara. Si yo he sido incapaz de controlarme una noche y tengo que ir a entrenar al día siguiente, tengo que ser el mejor entrenando. Pase lo que pase. Y eso es lo que me movía. Del desastre a lo más alto, del desastre a lo más alto. Fui al 2000 también, la Olimpíada del 2000. Y en el 2000 yo ya estuve más tiempo en el banquillo, aunque era titular pues tuve más tiempo en el banquillo. Y ya en el 2001 me echan de la selección. Me echan. Ya no cuentan conmigo, hay una renovación. Es duro, ¿eh? Es duro. Porque yo me acuerdo, yo era consciente de que estaba mal, pero no quería aceptarlo. Todos mis amigos se quedan en la selección. Pero yo me voy. Y ahí se empieza un poco mi vida ya, a ver que ya el... la combinación de Pedro Waterpolista y Pedro Fiestero, ya no la puedo mantener. Claro, porque fíjate que digo fiestero. Yo era Pedro Adicto, ahí yo ya era un adicto de libro. Y ya no la puedo mantener. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Te echan de la selección y sigues de fiesta? Claro. Me echan de la selección. Yo ya en ese año... Fíjate que pone, no lo volveré a hacer más. O no lo volveré a hacer. El libro que publiqué en el 98, en el 2008, pero no se titula Mañana lo dejo. Era la mentira que yo me decía siempre. Yo me caso en 1994 y me separo en 1998. En 1998 me separo y conozco una persona del mundo de la noche, era Barcelona. Me separo con una hija de ocho meses. Me voy de mi casa y me da igual todo. Me pienso que me voy porque mi mujer no me deja consumir cocaína. Me deja consumir alcohol, pero no me deja consumir cocaína. Entonces yo le digo que ella me tiene que aceptar tal y como suelo. Ni corto ni perecioso me separo. Mi hija de ocho meses se queda en casa. Casi no llego ni al bautizo de mi hija. Y entonces pasan dos años. Vamos a la Olimpiada del 2000. Llevo esos dos años, imagínate, recién separado. Gente del mundo de la noche de Barcelona. Yo pierdo la cabeza ya del 98 al 2003 es la de Backe. Voy a la Olimpiada y nace mi hija pequeña. Yo tengo una hija jugando los Juegos Olímpicos en Sydney y me mandan una foto. Ningún tipo de conciencia, de verdad. Que me duele hablar de esto. Lo estás jodiendo un poco. Venga, tío. Es que... Lo he hablado mucho. Hostia, he hablado mucho de todo esto pero como si lo tuviera que vomitar, ¿sabes? Y se lo digo a la gente del programa de Hermano Mayor que no sé qué coño me pasa últimamente que estoy sintiendo, tío. La puta droga me ha hecho tanto daño, me había vuelto una persona tan fría con el sistema nervioso central tan jodido que llevo 11 años sin tomar nada, macho, y empiezo a despertar ahora. Llevo 11 años sin tomar nada y empiezo a despertar ahora. Y he hablado de esto en conferencias, en sitios. No sé qué coño me pasa que cada vez que me acuerdo me acuerdo de mi hija pequeña, me acuerdo de mi exmujer, me acuerdo de mi familia. Y se supone que todo esto tenía que estar superado que son 11 años, tío. 11 años recurrándome la página, eh. Uno no elige cuando supera las cosas, Pedro. Y en el 2000 jugó la Olimpiada, el último gol concretamente me lo metió aquí, un ruso, me metió el gol por aquí. Yo había estado mucho rato en el banquillo, jugamos tres prórrogas con los rusos en semifinales, con lo cual nos vamos a jugar del tercero al cuarto puesto. Vuelvo y me comunica el seleccionador y dice, Pedro, no cuento más contigo. Toto, ellos me llaman Toto. Yo, joder, yo... por una parte dentro de mí sé que lo he hecho mal, pero por otra parte digo, coño, todavía tengo fuelle. Además, me dices a mí, pero mis amigos se quedan, ¿sabes? Aquello como que te sientes en el patio, no te eligen para el equipo. Y a mí no me llaman a la selección. Al no llamarme a la selección, ¿qué supone eso? Son veranos de tres meses. ¿Qué hago yo esos velanos de tres meses? Destrozarme la vida. Me pongo a repartir flyers de noche, voy a tomar cocaína como un descerebrado, me opero un hombro, doy tiempo a la recuperación. Entonces, ¿sabes la mejor prevención también que le puedo decir yo a los chavales? Los mejores momentos de mi vida me los cargue con eso. Sí que lo viví, sí que he subido a un podio, sí que he puesto la medalla. Hostia, pero yo quiero tirar el tiempo atrás, listo, yo quiero volver a vivir eso de forma natural, ¿sabes? Dios. Yo quiero podérselo contar a mis hijas diciendo, mirad lo que consiguió papá. Y siento vergüenza. No era un deportista como había que ser. Y encima fui capaz de hacerlo, imagínate si me hubiera tomado, tío. Imagínate si me hubiera tomado. Y me jodí la vida, macho. Vale, que ahora ayudo, ahora estoy bien, llevo 11 años. Pero cada vez que pongo un maldito vídeo de Waterpolls, macho, me acuerdo, de todo lo que estaba sufriendo cuando no tenía por qué sufrirlo. Entonces, yo lo único que le puedo decir a los jóvenes es, tíos, la diversión puede ser de otra manera. O creéis que estáis siendo los putos amos, que lleváis el control, que sois los que más ligáis. Y es todo una puta mentira. ¿Cuándo decides? empezar a tratarte. ¿Qué es lo que te hace que de repente un día decidas pedir ayuda? Tranquilo, tío. ¿Quieres agua? ¿Quieres un poco de agua? Un poco de agua. Espera, te voy a conseguir un poco de agua. Toma, tío. Gracias, tío. Tranquilo, no te preocupes. Mira, en el año, en el año 2003, yo ya te digo, 2001, 2002, una pena. La liga que juego después de haber quedado mejor jugador ya es horrible. pero en el año 2003 el seleccionador hay un mundial en Barcelona y dice, Toto, quiero rescatarte. Claro, yo peso 84 kilos. Tengo unos consumos ya casi, pues, cada tres días. No soy capaz de aguantar más sin consumir. Además, consumo solo en casa, que es como acaba normalmente un adicto, consumiendo en casa, solo. Ya ni fiesta, ni nada. Ya no, 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 la fiesta ya no, ya no existía. Y me dice, ven a la selección. Claro, el nivel de selección es brutal. No tiene nada que ver con el equipo de liga. Los entrenamientos, los metros, las horas. Claro, voy dos días a entrenar y arrastrándome, en la piscina, arrastrándome, sacaban una piscina. O sea, mis compañeros de hace dos años nadándome sacaban una piscina. Horrible. Ese, ese, ese baño de realidad. Llego a mi casa, me llaman, oye, que tenemos que hacer la cena o que vamos a hacer lo que tenemos, que vamos a hacer la cena de despedida de temporada. Te vienes, digo, mañana hay entreno con la sele, digo, no la podéis aplazar otro día. Hombre, todo es que estamos todos juntos y tal, digo, claro, la gente puede ir de cena y irse a dormir a casa. Yo no era capaz y yo ya sabía que no lo haría. Me vuelvo a mentir, digo, venga, va, voy de cena. En ese momento ya me estoy separando de la madre de mi hija pequeña porque yo ya estoy mal, fatal, medio loco y ya le digo que tengo que romper la relación con ella, pero bueno, rompo la relación con ella y me voy a vivir con mi madre que está en Barcelona, que ha venido de Madrid. Fíjate mi madre que lista que ya me ve tambalearme y viene a Barcelona a vivir. Las madres siempre, Siempre, y mira que se había ido cuando yo tenía 12 años y yo la odiaba por eso. Yo la odiaba por eso. Y la había odiado durante toda mi vida y mi madre me miraba y me decía, todavía veo el odio en tus ojos. Total, que viene a Barcelona, yo vivo con ella, digo, me voy a una cena. Mi madre me mira y dice, ¿estás seguro? No pasa nada, mamá. No pasa nada, mamá. Desaparadezco tres días. Tres días. Al tercer día te levantas en una casa que no querías estar, pero llevas ahí dos días atrapado, vuelves a casa, lo primero que te ocurre es volver a intentar mentir o volver a mentir. Llamo al seleccionador, le digo, oye, mira, Joan, que es que, además, una de las mentiras más asquerosas que he dicho en mi vida, que mi padre ha tenido un ataque al corazón y me he tenido que ir a Madrid tres días, bueno, fíjate, ya, dignidad cero, humanidad cero, o sea, el mayor rastrero me sentía del mundo. Claro, Joan ya me conoce y dice, Toto, sé que no le ha pasado nada a tu padre, sé que has estado por ahí de fiesta, bueno, yo no te puedo consentir estar así. Evidentemente, ahí se me viene el mundo abajo y es cuando ese baño de realidad digo, ostras, ¿qué hago? Y a mi madre le digo, mamá, tengo un problema, búscame ayuda. Y me metí en el centro terapéutico, no sabía bien bien qué era, pero en este tramo del 3 al 28 de abril que yo ingreso, ¿a quién le pido el dinero? Yo no tenía nada, además no son baratos estos. No, 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 yo te digo, cuando yo ingresé me costaba 150 euros al día, espectacular. Claro, mi padre, que nunca había pensado que yo tuviera un problema de ese tipo, voy con él y le digo, papá, tengo un problema de adicción, me tengo que meter en un centro de drogodependencia, ¿me dejas dinero? Yo creí que mi padre pues eso, me iba a montar en cólera, desgraciado, tal, me dice, por fin, hijo mío, por fin, das la cara y me pides dinero para algo que merezca la pena. Me dijo, yo no tengo dinero, dijo, pero tu abuelo antes de morir le tocó un décimo de lotería y os lo ha dejado en herencia a tus hermanas y a ti. Y ese dinero va a servir para pagar tu tratamiento. Mi madre vendió el piso que tenía mi otro abuelo con su hermana y la parte que le tocó a ella sirvió también para pagar mi recuperación. Aquellos padres que yo odiaba, macho, porque se habían separado, cada uno puso de su parte para que yo me recuperara. Y dieron la talla, ¿no? Realmente, tus hijas son adolescentes, preadolescentes y adolescentes. No, adolescentes, 13 y 16. 13 y 16. Si un día te vienen y te dicen, papá, he probado los porros y me gustan, empezaré a ahorrar dinero, macho, para pagarle un tratamiento. Que la hago, la ato en casa. De todas formas, yo ya he hecho el trabajo previo, ¿eh? Así, ¿cuál es? Yo ya he hecho el trabajo previo. El trabajo previo está en dotar a tus hijos sobre todo de un sentimiento de autoeficacia positivo. Es decir, hija mía, tú vales tal y como eres, ¿vale? Yo te quiero tal y como eres. Aunque yo me haya separado de mamá, aunque la situación que vosotras tenéis podía ser más inestable, yo he luchado por todos los medios para que no fuera tan inestable como la que tuve yo. Con lo cual, las niñas han crecido con unos referentes bastante estables. ¿Cómo se lucha contra eso? Sí, encima, y lo mismo, divorciado, eh... No peleándote con tus ex, no insultando a tu ex delante de tus hijos, no hablando mal de una ex nunca delante de tus hijos. ¿Eso es lo que hacían tus padres contigo? Lo hacían entre ellos, lo hacían con nosotros. Ellos no sabían, se habían separado y yo no les culpo, no sabían separarse, era de los primeros divorcios que hubo en España. Entonces, en la medida que puedas ser coherente, te lo digo a ti con tu mujer y tu hijo lo vea, intentará una grieta buscarla, porque todos lo hemos hecho de cierta manera. Si no se sale siempre con la suya, mejor. ¿Por qué? Porque esa frustración, esas rabias, coño, esa pataleta, va muy bien para el futuro. Eso es lo que utilizas en Hermano Mayor, ¿no? Me llamo Pedro García Aguado. Ayudo a jóvenes rebeldes. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Soy su hermano mayor. ¿Qué les pasa a los chavales de Hermano Mayor? No les han hablado o no les han educado o lo han intentado y no han sabido hacerse con ellos. Con lo cual, con 19 o 23 años y gente de 30 y pico años sigue moviéndose por su deseo de satisfacción inmediata. Lo quiero ya y si no, la voy a liar. A la que las cosas no van como ellos quieren, se rebotan. Pero de mala manera. ¿Te has venido a joderme la mañana? No, no he venido a joder. Te he venido a que no tires tu vida por la borda. ¡Sal de la habitación! ¡Pallazo de mierda! ¿Cómo? ¡Pallazo de mierda! A mí no me faltes al respeto, ¿eh? Por mucho que le des a las puertas y rompan las cosas, ¿eh? Así no se arreglan las cosas. ¡No! ¡No se arreglan las cosas! 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 ¡No se arreglan los errores! Yo ni soy psicólogo, ni soy educador, ni he estudiado para todo esto. ¿Entonces cómo te atreves a entrar en la casa de alguien y decirle cómo tiene que educar a su hijo? No, ojo, yo no le digo cómo tiene que educar. Yo le digo al chaval cómo no ha de comportarse. Y eso lo podrías hacer tú y lo podría hacer cualquier persona. Porque todos tenemos una conciencia moral y unos valores. O sea, yo utilizo el sentido común, ¿eh? Y mi propia experiencia. Y sí que cierta sensibilidad para entender de dónde puede venir ese mal rollo que tiene el chaval. Y entonces decirle, chaval, yo te comprendo. Pero que te comprenda no quiere decir que te vaya a permitir que tú abuses de tu fuerza con tus padres, por ejemplo. Y que tú no seas capaz de entender que tus padres, ahí donde los tienes, aunque lo hayan hecho con el culo, lo han hecho con todo el amor del mundo. Porque es esa forma de querer la que tienen. Y que nadie les ha enseñado que dándotelo todo, lo que te estaban convirtiendo era en un auténtico tirano. ¿Te ha escrito alguien después de que no se ha curado? ¿Que no ha tenido ningún cambio después de vuestro programa? Ningún cambio, nunca. Siempre hay un cambio. Siempre se les queda algo. Pero te diría que tenemos a lo mejor un 20% de casos que con el tiempo no se ha mantenido el buen comportamiento. Oye, una última pregunta que me ronda la cabeza. Tú en el 96, creo, recuerdo en Atlanta, coincidiste bastante con Iñaki Urdangarín. ¿Puedo beber agua? Sí, sí, por favor, bebe lo que haga falta. Además, tengo entendido que estabais muy cerca, ¿no? Los waterpolistas y los de balonmano, salisteis incluso juntos. Residencia Blume de Barcelona del 92 al 96, casi todos los de balonmano vivían con nosotros. Cuéntame qué opinión te merece Iñaki Urdangarín. Los de Waterpolo y la Blume teníamos fama de golfos. Los de Waterpolo y los de voleibol. Jesús Royan, que paz descanse, tenía mucha buena amistad con la infanta. Curiosamente, que Iñaki, yo no la había visto en mi vida, en todos esos años que llevaba en Barcelona, salir por ahí por la noche con nosotros, siempre que Cristina iba con Jesús y íbamos a cenar o estábamos en una discoteca, a las dos de la mañana, a dos y media, aparecía Iñaki, donde estuviéramos. Y aquí, tío. Pero yo a mí Iñaki ahí no le veía. Además, no venía con la lleva a los manos, venía solo. Y entonces, a las tres y media, desaparecía, Cristina Iñaki. Yo no me di cuenta de cómo era eso hasta que salga... La coña en botella, tío. Claro, pero hasta que salga la noticia. Hasta que salga la noticia. Vale. ¿Y sobre él? Él era un poquito estirado, te lo tengo que decir. Pero bueno, también podía ser mi impresión de que yo también me alejaba, porque yo también, como hacía mis cosas, mi juicio sobre la gente podía estar muy distorsionado. Sin embargo, Cristina, tengo que decirte lo contrario. ¿Ah, sí? Para mí me parece una persona maravillosa. ¿Cristina? Sí. Cercana, humana, hay una anécdota. Había los billetes de 10.000 pelas que venían a la cara del rey, del antiguo. Sí. Cuando salíamos, coño, Jesús me decía siempre, Jesús Royan, coño, todos se han ido sin pagar. No me jodas, Jesús. Y entonces un día Cristina ha dicho, Cristina, tío, si a ti te da vergüenza sacar el billete con la cara de tu padre. ¿Eso se lo dijiste? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo no se lo voy a decir si no tenía freno? Esto no me funcionaba. ¿Me recuerdas que te dijo? Claro, se partió de risa. No, hombre, eso se encargan los, 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 ¿cómo se llaman? Los guardaespaldas que van, son los que normalmente nos hacen este trabajo. Sí, pero no, tampoco pagaba. Si no le das, claro. Y si no le dices que te has tomado dos o tres, pero yo la vi muy cercana, Cristina siempre. Muy cercana, pero sin pagar, ¿eh? Ya. Hay que decirlo. Alguna vez pagar. Se va haciendo sin pagar, coño, te lo estás diciendo. Bueno, oye, una cosa, lo has nombrado muchas veces si yo no me quiero levantar de este sofá sin haber hablado de Jesús Royal. ¿Tu mejor amigo? Joder, la vamos otra vez a... Y la persona, yo creo que ha dejado más cuentas pendientes contigo en tu vida. ¿Sabes aquellas ausencias que no se llevan con nada? Con nada, macho. Un tío alegre, divertido, generoso. Lo que fuimos nosotros y quien diga lo contrario es un mierda, ¿vale? El 80% era por él, por su carácter, por su forma, por las paradas, por el miedo que metían los otros. O sea, tenía un tío, el mejor jugador de Hungría y decía, dejarle chutar que hoy no me mete ni uno. Y veías la carita del húngaro y decías, pero qué poder tiene este tío. Y mira, lo que sí que tengo que hacer es pedirle perdón, fíjate lo que te digo. Yo publiqué en el 2008 el libro de Mañana lo dejo y ahí cuento muchas cosas que hicimos juntos. Esto lo hablé con su hermano y me lo dijo Toto, dice, yo sé que tú no has sacado el libro hablando de Jesús para vender más libros, que tú lo has sacado porque Jesús y tú o fuiste de Madrid juntos, o sea, como se dice vulgarmente, os habéis olido la mierda siempre porque habéis dormido siempre juntos, dice, y le quieres, y le querías, pero te has tomado el permiso sin pedirse a él de contar cosas que seguramente él no hubiera contado. Y eso lo tengo grabado, Cristo. Y ya no puedo pedir perdón, ¿sabes? Y yo he contado cosas en ese libro que seguramente él no hubiera contado que eran para nosotros, divertidas, locuras, desenfreno. Él se fue por la, como yo digo, por la puerta de atrás, ¿no? Cuando alguien se suicida es un fracaso para los demás, para todos los que nos quedamos, ¿no? Lo único que me puedo quedar es con el argumento que él daba. Decía, ya lo he hecho todo. Pues de un, de un gran jugador que lo hizo todo a otro que dice que no lo volveré a hacer. Oye, a día de hoy te puedo decir no lo volveré a hacer. La resolución de esto será cuando me mueras en la cajita de pino o donde esté y realmente no lo haya hecho. Esta enfermedad es muy bestia. No quiero bajar la guardia. De verdad, resto. Te agradezco la humanidad y la verdad que has puesto sobre el chester porque de esto va. Es lo único que me mantiene sobrio. Aunque duela. Ser honesto y decir la verdad. Bueno, pues este chester sobre el que hemos estado teniendo esta maravillosa conversación va a ser utilizado para recaudar fondos para la causa que tú elijas. ¿Cuál es esa causa? Pues mira, yo creo que no podría ser otra que la de ayudar a chicos que están en riesgo de exclusión social. Y como tú bien has dicho, los tratamientos tanto para reeducación de la conducta como para superar una adicción son muy caros. Yo abrí una asociación que se llama Hermano Mayor y a partir de esa asociación ayuda a mucha gente. Pues ahí es donde irá. Así que si te parece, nos levantamos firmamos el cojín. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.